El Colegio Franciscana de Pereira cada año realiza un torneo nacional donde participan todos los equipos de ley de cafetero. Un total de 14 equipos se presentaron este año, donde Andalucía figuró como campeón de los Juegos, enfrentando a todos los colegios de Pereira y algunos de Manizales y Armenia. También participó Andalucía con tres equipos, entre esos tenemos el equipo A, que estaba conformado con cuatro jugadores de la selección infantil, porque la categoría era del 99, 2001 y 2002. Y la categoría B, que también participó con otros jugadores, reforzándolos, y la categoría C. La selección en total estuvo repartida con los tres equipos, donde hubo un total de participación por equipo de 12. Andalucía fue a participar con 36 jugadoras. Y logramos el título de primer lugar con la selección A, tercer lugar con la selección B y cuarto lugar con la selección C. ¿Hace cuánto vienen estas participantes practicando este deporte? Y ahí tenemos la capitana de la selección, que es Ángela Fernanda Cruz, que fue en este momento que destacó como la mejor jugadora del torneo. Ella lleva cerca de dos años y medio, que este año la vamos a tener en los Juegos Departamentales de Cartago. Y las otras niñas, así la gente, el tiempo de un año, seis meses, dos meses, son niñas muy nuevas. No, nos fue muy bien y pues me gustó la forma de jugar, la forma que en todas nos pusimos de acuerdo a jugar en el partido. Y además, todas nos unimos y ganamos el partido y nos fue súper bien. Pues la verdad fue gracias al entrenamiento que Merayo nos ha dado, porque él fue el que nos ayudó a entrenar para poder ganar así los partidos. En nombre de todas, damos muchos agradecimientos al alcalde por todo el apoyo que nos dio. A Merayo también, por el muy buen entrenador, ha sido con nosotros. Y gracias al alcalde y a Merayo nos trajimos este trofeo para acá, ganadoras Andalucía. Somos un grupo guapachoso, un grupo vanidoso, lo mejor de lo mejor. La calidad nos improvisa, Andalucía es una nota, una nota de verdad. Andalucía, y a y a Andalucía. Andalucía, y a y a Andalucía. Alcalde, feliz por ese triunfo. Sí, claro, muy contento. Es un trabajo de varios años, ya con el profesor Merayo hemos tenido varios triunfos a nivel nacional. Y esto uno más, y muy contento porque un grupo de niñas, un semillero más, y que vamos con todo para los Juegos Departamentales con este grupo de niñas. Y estamos seguros que vamos a ser campeones departamentales en los Juegos que se van a realizar en el mes de Navidad. Y felicitando primero al profesor Merayo, y segundo al grupo de niñas que han demostrado la casta, demostrado que el voleibol en Andalucía sigue siendo fuerte, y que tenemos un semillero para rato, para mucho rato, y muy contento, y sobre todo porque hemos venido apoyando al profesor en sus actividades deportivas, y esto es un resultado muy positivo para el deporte andaluz. Alcalde, ¿qué decirle a todos aquellos que dicen que usted no está mostrando resultados en el deporte? No, pues aquí está totalmente claro. Ya tenemos más de mil niños y jóvenes en escuelas de formación deportiva, en fútbol, en microfútbol, en patinaje, en voleibol, en baloncesto, en atletismo, y obviamente en nuestro voleibol femenino y masculino, y obviamente son resultados que se están obteniendo. Yo creo que particularmente las críticas siempre van a existir, pero cuando se tienen resultados como estos, y los padres ven que tienen a sus hijos en escuelas de formación deportiva, ahí estamos totalmente diciéndole a la gente que se está en una inversión grandísima en el tema de deporte en el municipio. Nosotros hemos invertido inclusive con recursos propios gran parte de presupuesto, y adicionalmente ya hicimos una pista de patinaje, que es una obra grandísima para el deporte en el municipio de Andalucía, lo cual obviamente es un orgullo para mí como alcalde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!